¿Cómo les va? Esto es el Hijo del Rayo y yo quiero mandarles saludos muy especiales a quienes siempre están retuiteándonos y difundiéndonos, lo agradecemos infinitamente, particularmente al compa Rulas, a Radio Amblo, a Regis y obviamente también a Silvia Karlova y a World of Babylon, todo el tiempo ahí están dándole, muchísimas gracias y bueno pues a Radio Amblo pues un saludote hijos, ahí hay que seguirle echando muchas ganas porque por la cosa está canija y bueno este día ando un poco ronco porque desde la grabación pasada porque a mí sí me dio influenza de la que dicen que luego no existe, pero sí me dio hace algunas semanas y ya estoy reponiéndome y quiero decirles a todos de una vez por si alguien tiene el cuadro porque está brotando la epidemia, pues que estén súper tranquilos, que vayan a su médico que compren Tamiflu y que si antes de 24 horas obtienen el Tamiflu y se los aplican, no les va a pasar absolutamente nada y al final bueno pues hierba mala nunca muere. Entonces, les quiero comentar que hay muchos comentarios de todo lo que estamos haciendo, la verdad es que el trabajo está buenísimo porque nos estamos ahora sí que confrontando muchísimo con las ideas y bueno pues yo quisiera comentar que particularmente hay un temita que nos tiene, miren no nos sorprende porque nosotros hablamos de ese tema hace algunos meses y el video se llama Morena y la Chiripa que es una cápsula que hicimos respecto de lo que es el riesgo de hacer aleatorio y azaroso la elección de candidatos a puestos populares. Se acuerdan que hablamos que era muy delicado porque pues al final puede llegar quien sea, ya ocurrió la primera barbarie, la primera estupidez que ya podemos ver en todo lo amplio por este sistema que realmente no es democrático, es manipula, no quiere aparentar una democracia porque muchas de las personas pues seamos honestos, son por dedazo y determina alguien quien va a ser el candidato de Morena pero en este caso de la tómbola pues ocurrió que en Tabasco una diputada pues dijo que los gays no deberíamos de existir. Ay diputada, ay diputada yo no quisiera que existiera la gente pendeja pero existe, como la ve que hago, que le voy a hacer diputada, ahora me preocupa mucho que usted como una representante popular coordinadora de la banca de Morena diga semejante estupidez, o sea usted pues tuvo suerte porque fue la tómbola hija, tuviste la suerte, pero tú realmente pues deberías de estar igual que la legorreta o la legarreta, sepa que lo que se llama, pues aprendiendo a rebuznar pero tampoco te vas a aprender la tonada diputada, o sea creo que tus estupideces que estás diciendo verdaderamente nos llenan de vergüenza a todos y tú particularmente nos estás mostrando tu grado de ignorancia y que verdaderamente no tienes nada que aportarnos en la izquierda, porque no te vas mejor a Acción Nacional porque es una desvergüenza que tú te estás ostentando como si fueras parte del movimiento de regeneración nacional donde está un país amplio, diverso y pues sensacional en toda esta riqueza que hay, pues que no salgas con un tamaño de pendejada de ese tamaño hija, máximo imagínate ahorita estamos en vísperas de otra elección para Tabasco con todo lo que ha venido ocurriendo y tú vienes a hablar de eso, no te queda hija, no te queda, o sea creo que eres candelaria hija sabes que a tamalazos se habrían de agarrar, lástima que ya no se puede porque también pues no podemos agarrarnos a violencia contigo hija pero eres digna de pura tamaliza güey, se entiende diputada, tú serás muy diputada pero eres también un gato como yo eres como cualquier hijo de vecina hija, y que te crees, sabes que lo más interesante es que todos los puestos populares duran bien poquito entonces más vale ser mula que diputada porque mula se es toda la vida y diputada una temporadilla te debería dar vergüenza, debes de renunciar diputada, eres una vergüenza para Morena, sábetelo bien que absurdo que tú hayas salido por ese sistema, que vergüenza para todos y si te digo tu grado de estupidez es brutal tú podrías estar en acción nacional sin problema, ser conservadora, es más ser de la liga fascista y nazi aunque seguramente por el color de piel que tiene te iría de la chingada porque pues no eres aria hija entonces no eres aria y te pones a discriminar, eres pendeja hija entonces te pido por favor de la manera más atenta diputada que te pongas a leer y que te pongas a investigar porque nos llenas de vergüenza, no solo a mí como gay sino como gay de Morena a Morena como movimiento de regeneración nacional para el siglo XXI y para todo el planeta hija porque estamos en una época distinta y a huevo quieres seguir viendo el futuro con la nuca no sé dónde te educaste, no sé cuál es tu religión nada más te digo aguas con lo que tienes en la cabeza porque eres tú, eres un verdadero peligro para los derechos humanos no debes estar ostentándote como diputada, debes de renunciar y eres una vergüenza, te lo vuelvo a decir, eres una vergüenza